El mercado municipal de Valdivia es un atractivo turístico imperdible por su arquitectura, comercio e historia. Él se encuentra ubicado frente a la Feria Fluvial. El lugar cuenta con más de 100 años y fue diseñado por el arquitecto José Betty en 1911, albergando lo mejor de la artesanía local y gastronomía típica de la Perla del Sur. Vengo trabajando desde la feria, se puede decir, la feria de al lado, camino de luna, y pasé por dos locales más anteriores a llegar acá. La gente ahora, después de pandemia, la verdad anda buscando como cositas pequeñas, por ejemplo, los souvenirs, que son los imanes, ciaveritos, nepisitos. Deberíamos rescatar, la verdad, en todo el país lo que son los mercados municipales, ya sea, no sé, partiendo nosotros acá a la artesanía y terminando, qué sé yo, por ejemplo, acá está el servicio que es los restaurantes con las cosas típicas, comidas de acá de la zona, digamos. Yo tengo el local de Medicina Mapuche, acá en el mercado municipal. Esto se trabaja, lo trabajo con mi familia y con comunidades que me entregan los productos. El mercado es un lugar histórico de Valdivia, igual tiene una buena ubicación de referencia, que no es difícil para la gente llegar. Variada artesanía y platos representativos se pueden encontrar en este lugar. Los precios son variados y accesibles, encontrando productos desde 2.000 pesos en artesanía y desde 5.000 pesos en cocinerías. Soy parte de la tercera generación de la familia Soto Ruiz, pioneros y una de las primeras personas que empezaron con el tema de la Feria Fluvial y el mercado municipal. Este es el restaurante de mi abuela y los dejamos cordialmente invitados con sus productos totalmente frescos y toda la gastronomía típica valdiviana. Soy propietario del restaurante del Rincón de los Ríos, acá dentro del mercado municipal de Valdivia. Les quiero invitar a todos a que vengan al mercado municipal. Hay mucha artesanía, tenemos mucha gastronomía dentro del mercado. Tenemos nueve restaurantes, así que dejarlos todos invitados que la calidad no ha cambiado. Soy garzón al restaurante entrepiso del mercado municipal de Valdivia y le hago un llamado y lo invito para que puedan venir a recorrer el mercado a los restaurantes en los cuales pueden ofrecer productos tales como merluza, salmón, congrio, también tienen otra variedad de carne, sopas, entradas y tienen distintos restaurantes con distintos precios y aparte artesanía dentro del mismo mercado. El mercado municipal se encuentra abierto de lunes a domingo de 9 a 22 horas. ¿Y tú, qué esperas para visitar este hermoso y tradicional lugar de Valdivia?